Hoy os voy a diseñar mi plantilla ideal. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias de Real Madrid y por supuesto, hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Hoy un vídeo dedicado a David, a todas y a todos vosotros, pero en especial a David, que me pidió que hiciera una plantilla que fuera un mix entre los futbolistas que yo consideraba que estaban en mejor estado de forma del mundo y mis futbolistas favoritos. Así que vamos allá, vamos a diseñar mi plantilla de 24 futbolistas. En portería, mis dos porteros serían, por un lado, Jano Black, que para mí es el mejor portero del mundo. Es verdad que Ter Stegen y Thibaut Courtois se dan la mano con él, pero en mi opinión Jano Black es el mejor portero del mundo. Y después, como portero en activo, un portero que me encanta es Keylor Navas, que el que fuera el portero de las tres Champions del Real Madrid y que creo que fue injustísimamente tratado en el Real Madrid y en más de una ocasión, por el caso de Gea, por salir como salió para fichar al Divo Courtois, etcétera, etcétera. Aunque es verdad que a día de hoy, por ejemplo, Courtois es mejor portero que Keylor Navas, para mí Keylor Navas estaría en mi equipo. Lateral diestro, voy a poner a dos futbolistas, uno de ellos que sí que es lateral diestro puro, que estrena Alexander-Arnold, y luego voy a poner a Joshua Kimmich, que va a volver a aparecer, porque creo que es uno de los mejores futbolistas versátiles del momento, sino el mejor, es un medio centro top, que lo vamos a poner en mi medio centro, ya lo veréis después, y además también es un lateral diestro absolutamente top. En el centro de la zaga, como central diestro, centrales diestros, voy a poner a Virgil van Dijk, que creo que, aun estando lesionado, es un central absolutamente impresionante, con unos dotes técnicos, una fuerza y un liderazgo absolutamente innatos y muy difícilmente igualables. Y luego, aunque sé que actualmente está algo peor, pero creo que es un futbolista que, por su juventud, tiene un palmares absolutamente envidiable, y que además es un futbolista que ha sabido ganarse muy bien el puesto, siendo muy paciente para hacer una grandísima pareja de centrales con el otro central de su equipo, que por cierto, también lógicamente está en el equipo, y es Rafa Barán. En el centro zurdo, el compañero de Rafa Barán, Sergio Ramos, el mejor central que yo he visto nunca, por liderazgo, por carisma, por dominio con el balón en los pies, por contundencia, aunque a veces se exceda con la misma, y sobre todo por aparecer en todas las grandes citas. Así como central zurdo, voy a poner a David Alaba, un pretendido precisamente, o el que pueda venir a suplir justamente a Sergio Ramos. ¿Por qué? Porque tienes un central brutal, un medio centro muy bueno, y un lateral zurdo absolutamente brutal. Y yéndonos al lateral zurdo, nos vamos a ir también a... vamos a continuar con el Bayern Múnich. Para mí, mis laterales zurdos serían Alfonso Davies, porque creo que es un tío con un presente tremendo, pero con un futuro, si está bien utilizado este futbolista en los esquemas y automatismas de su equipo, todavía mejor. Y el lateral zurdo alternativo que tendría sería Lucas Hernández, es decir, que también sigo en el Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque creo que a nivel defensivo te aporta más que Alfonso Davies, y si tienes que tener un encuentro con más contención y con más solidez defensiva, optas por Lucas Hernández y porque además también te actúa como muy buen central zurdo. Yéndonos al centro del campo, tendríamos a Casemiro, que ya sabéis que es mi debilidad, es uno de los pilares, en mi opinión, del Real Madrid. Ya no solo por lo que transmite a nivel futbolístico, porque creo que es un jugador tapado, pero que ha sido absolutamente clave para la consecución de tantas Copas de Europa del Real Madrid. Y luego, ya mencionado anteriormente, Joshua Kimmich para complementar el medio centro de mi equipo ideal. Como centrocampistas, centrocampista derecho voy a poner, lógicamente, a Luka Modric. Creo que Luka Modric tiene un lugar absolutamente indiscutible por rendimiento de presente, por rendimiento en pasado y por toda su trayectoria. Y como suplente de Luka Modric o como alternativa, digámoslo, porque cualquiera valdría para ser titular Bruno Fernández, el centrocampista, que está en el Manchester United y que yo creo que se ha erigido como grandísimo líder de la entidad de los Red Devils y realizando, bueno, teniendo el papel de relevancia que tendría que haber tenido por Pogba, por galones y por estatus. En el centro del campo, en la parte del flanco izquierdo, pondría a Toni Kroos, también por presente y sobre todo por lo que ha aportado tanto en el Real Madrid como en el Bayern Múnich, porque creo que a nivel técnico y a nivel de canalizador de distribuidor del juego, creo que al igual que Luka Modric, que es un futbolista absolutamente influyente. Y luego a Kevin De Bruyne, ya porque puede jugarte en esa posición, te puede jugar de media punta, te puede jugar más ubicado incluso en el extremo zurdo. Creo que es un futbolista que además a nivel de asistencias es quizás el mejor asistente del momento y lógicamente estaría en mi equipo. Y ahora ya nos vamos a la zona de ataque donde nos vamos a encontrar bastante, bastante tralla. Vamos a poner, ya veréis que tiene muchos delanteros el equipo, por eso me he cogido la parte de atrás a futbolistas tan versátiles, para que nos puedan dar muchas alternativas en el once. En el extremo diestro, Kylian Mbappé, el gran anhelo del Real Madrid. Yo creo que Kylian Mbappé, aunque creo que tiene que salir ya del PSG, si quiere ser un futbolista número uno y top mundial absolutamente histórico, creo que Kylian Mbappé debe salir del PSG y fichar por el Real Madrid. En esa misma posición, aunque también podría jugarte en cualquier puesto de ataque, sobre todo entre la media punta, un poquito más como volante, extremo, falso nueve. Tenemos lógicamente a Leo Messi. Leo Messi es un fuera de serie, es un fenómeno y que evidentemente, aunque sea del FC Barcelona, tiene que estar en mi plantilla ideal. Si nos vamos al extremo zurdo, aparece el mejor futbolista para mí de la historia, que es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha sido número uno en el Manchester United, lo ha sido en el Real Madrid y lo está haciendo en la Juventus. Con lo cual yo creo que por su asombroso estado, ya no solo de forma, por voracidad, porque lleva el gol en la sangre, porque es un ganador nato y a pesar de sus 36 años, yo creo que no hay discusión en que tiene que estar en la plantilla. Voy a poner ahora ya, todo lo que quieran son delanteros centros, pero lo pongo al lado de él a Karim Benzema por el hecho de que Karim Benzema no es un nueve, es el único nueve no puro de todos los que voy a mencionar ahora, pero creo que Karim Benzema también te puede ocupar cualquier parcela ofensiva y que se asociaría a la perfección con cualquiera de los futbolistas que os voy a mencionar. Ahora voy a empezar por el nueve, el mejor nueve del mundo en mi opinión, que es Robert Lewandowski. Nueve como tal y el que ha sido el mejor futbolista de 2020 es Robert Lewandowski. Como alternativa a Robert Lewandowski os voy a proponer tres delanteros centros. Vamos a empezar por el más veterano de todos ellos, el más longevo que es Zlatan Ibrahimovic. Creo que Ibrahimovic es un futbolista que ha sido absolutamente espectacular en todos aquellos equipos en los que ha estado, quizás en el que menos brillo es en el FC Barcelona, pero ahora mismo la edad que tiene, sigue siendo, sigue, bueno, sigue rindiendo a un nivel absolutamente impresionante. Además técnicamente creo que ese estilo de juego tan particular que tiene en el que mezcla fútbol con karate, a mí me parece una auténtica delicia. Es verdad que es un tío que es un personaje puro y duro, pero es un jugador al que yo no tendría mi plantilla ideal. Siguiente delantero voy a seguir con un tío veterano, en este caso Luis Suárez. Creo que Luis Suárez en cuanto a nueve, después como nueve puro, después de Robert Lewandowski a día de hoy sigue siendo absolutamente top. Es verdad que es un futbolista que no podría jugarte 50 partidos a un nivel óptimo porque el físico no se lo permitiría, pero es un tío que si lo pones en 30 partidos te va a meter como poco 25 goles y eso en mi opinión es de valorar muchísimo. Se ha acoplado a la perfección un equipo que yo creo que es un equipo en el que encaja como anillo al dedo, que es en el Atlético de Madrid. Es un delantero guerrero, es un delantero peleón y creo que es un futbolista que hay que tener en la plantilla ideal. Y por último, para cerrar mi equipo, lógicamente este sí que voy a mirar un poquito a futuro, Erling Haaland. Creo que Erling Haaland como delantero también estaría mi equipo ideal porque la rompió en la liga austríaca, la está rompiendo en el Borussia Dortmund y tengo ganas de verlo ya en un gigante, bien sea en el Real Madrid, bien sea en una Juve, bien sea en un Bayern Múnich, bien sea en un Manchester City. Quiero ver a Erling Haaland como piedra angular de un equipo absolutamente top. Aquí os dejo en pantalla cómo quedaría el 11, os dejo ya os digo porque solo me caben 22, os pongo por ejemplo a Erling Haaland y a Luis Suárez os los pongo aparte, pero desde luego sería una plantilla de 24 y este sería mi equipo ideal. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de cuál sería mi plantilla y ahora lo que quiero saber es cuál sería la vuestra, qué futbolista echáis de menos de esta alineación o quién creéis que yo tengo en demasiada estima, qué cambios realizaríais en base a la plantilla que yo os he ofrecido. Comentarme, darme like, suscribiros a mi canal, compartirlo con vuestra gente, compartirlo en redes sociales y mañana nos vemos aquí en Real Madrid Fans. Os espero equipo. ¡Gracias!